Y échale bonito mi guarachazo Ya lo extrañabanos por acá y por allá, que bárbaro ¡Vámonos! ¡Déle más compadre! ¡Vámonos! ¡Déle más compadre! ¡Vámonos! ¡Déle más compadre! Intenta la puerta ¡Válmonos! ¡Dentro los caballos! ¡Válmonos! 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 ¡Claro! 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 ¡Claro los caballos! ¡Máltele! ¡Que estoy, eh! ¡Uno, va a ir! ¡Cuatro! 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 ¡Claro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Lex! ¡Claro, llego! ¡Máltele! ¡Vamos! 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 Dos vallan de Tenecí, Santa Mónica y compadres. La compra desde Austin, Texas, al cine metió un tocado. El mar con tres amigos, el triunfo quería llevarse. Y con este nos vamos a hacer las carreras, puro pirámide. Nuevo piedrero y damas, en apuestas favoritos. En carreras de caballos, se revientan muchos hinchos. En el carril calentando, todos lucían muy bonitos. Y están adentro, señor, se oyó una voz en el placer. Cuentando cinco segundos, caritas.